Nuestro mundo era un lugar seguro y feliz. Hasta que alienígenas malvados llegaron con un plan. Destruir la Tierra. Gosei, el guardián antiguo de la Tierra, despertó y llamó a un nuevo equipo de adolescentes para enfrentar esta nueva amenaza. Ellos son los Power Rangers Megafor. Shadow Serpent, escúchame y aparece. Soy yo, un compañero mutante con un obsequio para ti. ¿Quién se atreve a molestarme? Espera, ¿dijiste un obsequio? ¡Es el mejor obsequio de todos! Los mutantes unimos fuerzas con alienígenas. ¡Al fin podremos dominar al mundo! Podré robar la sombra de la gente y mis víctimas se congelarán para siempre. ¡Roy! ¡Emma! ¡No! 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 Go, go, Power Rangers Go, go, Power Rangers Rangers forever Megaforce All together Hey, go, Force Power Rangers Megaforce Hombre y máquina Adelante Hola, señor Burley Otra vez olvidó su bufanda en el salón Oh, Noah, sí, gracias Perderé la cabeza si no estuviera pegada Y tal vez aún así la pierda Sí Me tengo que ir Perfecto, Rijillo, gracias otra vez ¿Dónde dejé mis lentes? ¡El monstruo de Lagunés! ¡Al fin el sol salió! Sí, parece que será un hermoso día, solo que no para los humanos En eso tienes razón Devoraré las sombras de los humanos y van a quedar congelados en donde estén ¡Maravilloso! Y asegúrate de pelear con el robo caballero para ver si encuentras su debilidad Con suerte, los Rangers se entrometerán y podrás devorar su fuerza vital también Nada mejor que un perro caliente Excepto un segundo ¡Ah, sí! Y quiero mostaza extra en el otro De acuerdo ¿Quién quiere un perro caliente cuando puedes comer sombras? ¡ emoji! ¡Atrápala! ¡Eso es! ¡Té en cielo! ¡Gracias! ¿Quién quiere almorzar? ¡Yo! ¡Qué chavochas! ¡No se muevan hasta que les devuelva sus sombras! ¡Es decir, nunca! ¿Papá? ¿Mamá? ¡Buen entrenamiento, chicos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hasta que de monstruo! ¡Barque Ross! ¡Robo Caballero ya está allá! ¡Vámonos! ¡Joven humano! ¿Viste quién te hizo esto? Tranquilo, tus padres estarán bien. Yo atraparé al malo. ¡Vamos, Metacross! Buscando hostiles. Déjame hacerlo más fácil para ti, ojalata. ¡Soy Shadow Serpents! ¿Para qué soy bueno, eh? ¿Qué? ¿Es un caracol gigante? ¿Una serpiente? ¡Guau! ¡Qué gente! Los que me contrataron te sobreestimaron. Explica qué quieres decir. No vine solo a devorar sombras de humanos. Creen que eres algo especial, pero yo veo que estás bien babas. Tus misiones fracasarán, monstruo. Te derrotaré desde aquí, donde no hay una sombra que puedas robar. ¡Ah! ¡Cuánto a que sí te mueves! ¡Quédate donde estás, monstruo! ¡Alto! Regresen a la penumbra, o se comerá sus sombras. Bien. Estaremos a un tiro de distancia. ¡Tarjeta rocarga! ¡Actívate! ¡Juguemos piedra, papel y sombras! ¡Vayamos a las sombras! ¡Ya es tarde! ¡Ahora sí es hora de comer! ¡Rápido! ¡A ese árbol! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Júntense para poder acabar con todos de un solo golpe! ¡Ahora sí! Objetivo localizado. ¡Try! ¡Oigan! ¡Busquen una sombra mientras pueden! ¡Puedo disparar! ¡Rain de Arrojo, muévete! ¡Ve a dónde pueda robar tu sombra! ¡Tú te feriste! Tenía al monstruo en la mira y tú te pusiste en medio. ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡El sol se escondió! ¡Así que no más juegos, pero la próxima me los comeré de desayuno! ¡Se fue! ¡Vamos a reagruparlos! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Try! ¿Te encuentras bien? Sí. Nos derrotó muy fácil. No puedo creerlo. Tú interferiste. El problema no fue el oponente. Fuiste tú. Oye, Troy trató de defendernos para que la sombra nos escudara. Lo hizo para protegernos. Ahí está el problema con los humanos. Se preocupan demasiado unos de otros. Si no hubieras interferido, hubiera acabado con él. ¡Qué máquina! Es un pesado. ¡Qué bueno que actuaste a tiempo! ¡Nos salvaste! ¿Pero volverá? Lo sé. Este será difícil de vencer. Llévame con Shadow Serpent. Debo hablar con él antes de que el sol se ponga y se vaya a dormir. ¿De verdad crees que pueda deshacerse de los Rangers cuando todos los demás han fallado? Tiene la capacidad, pero solo si la usa antes de que los Rangers descubran cómo detenerlo. ¡Lo entiendo! ¿Cómo podrían? ¡Es mucho más fuerte que ellos! Los Power Rangers son astutos. Debemos destruirlos ya. Modo Vigía Escaneando Robo Caballero Respecto a lo que dijiste en el parque Pensé en cómo vencer a Shadow Serpent Y bueno, me diste una idea Igual que tú, el monstruo cree que trabajar en equipo es debilidad Y así lo venceremos Noté que queda abierto a los ataques cuando roba sombras Trabajemos juntos Seremos la carnada Y tú harás el ataque sorpresa ¿Quieres decir que ustedes se arriesgarán para que puedan atacarlo? Sí Es ilógico que ustedes corran ese riesgo Trabajaremos juntos, pero separados Y sin duda venceré al monstruo Es un buen plan, Robo Caballero Soy una máquina Yo no planeo Yo ataco Tú piensas como humano Corres riesgos Demasiados riesgos Yo lo derrotaré solo Bueno Piénsalo Nos vemos en la batalla Así será Brack atravesó el universo solo para destruirlos No Planea apoderarse de la Tierra Pero primero debe sacar a los Rangers de ella No son tan rudos Los hubiera derrotado hoy si esas nubes no hubieran aparecido No Al que hay que vigilar es a ese Robo Caballero Pero también me lo voy a escabechar Y luego haré latas con él para guardar las sombras ¡Muy bueno! Eso pone la lata en la tarea Tripox subestimó a los Rangers y eso causó su caída No cometas el mismo error Esos humanos tienen una asombrosa capacidad de adaptarse Sin duda eso no lo hicieron hoy Sabes cuando el sol sale Todo proyecta una sombra No podrán escapar de eso Escucha al jefe No te confíes mucho o te derrotarán Para lo que les hayas hecho hoy Mañana tendrán una defensa Así que tienes que detenerlos antes de que sean más listos que tú ¡Ay! Su falta de confianza está hiriendo mis sentimientos No soy un burro para actuar como Creepox Tengo habilidades especiales Seguro los venzo mañana Pronostico que mañana será un buen día con mucha luz de sol ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola Hola ¿Robo Caballero cooperará con nosotros? No El robot es obstinado ¿Por qué no entiende que estamos del mismo lado? Estoy segura que entenderá Nadie puede resistir la llamada del Ranger Rojo ¡Ja, ja, ja! Eso me agrada de ti, Emma Siempre eres positiva Si todo lo demás fuera así Mi misión es proteger la Tierra Pero esos humanos que trabajan para goce y complican las cosas ¿Será que su plan es el mejor modo de derrotar a este villano? No puede ser Yo peleo solo Al fin El sol salió Es hora de destruir a Shadow Serpeno ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un tren lleno de gente! ¡Ese será un buen blanco! ¡Y una perfecta carnada para Rangers! ¡Devoraré su sombra y las sombras de todos a bordo! ¡Hoy fue desayuno buffet! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, bien! ¡Desayunaré sombras de Rangers! Siento estropear tu apetito Pero las sombras que tomaste ¡Las queremos de vuelta! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Cúbranse, Rangers! ¡Robo Caballero! Crédense atrás Yo me encargaré de esto ¿Se van a enfrentar a mí en un lugar sin sombra? ¿Qué? ¿No piensan? ¡Ay! Si no se van a esforzar, yo tampoco Tenemos un plan ¡Adelante! ¡Mega Temblor! ¡Actívate! Amigos, vamos a crear una cobertura de nubes ¡Marejada! ¡Actívate! ¡A mojarse! ¡Giratornado! ¡Actívate! Combinar todo ese polvo, agua y viento funcionará ¡Miren eso! ¡Fabuloso! ¡Funcionó! ¡Ay! ¿Ese era su plan? ¡Yo los voy a dejar pero aplanados! ¡Ay, qué malchiste! ¡Esa serpiente arruinó el plan! Rangers Sus esfuerzos individuales no fueron efectivos Quédense atrás Tuvieron su oportunidad Ahora yo me encargaré de este monstruo ¡No estés tan seguro, robo caballero! ¡Encárgate de esto! ¡Oh, nada mal para un robot! ¡Tonta bebé! ¡Vaquita! ¡Vaquita! ¡Está en problemas! ¡Vamos! ¡Es hora de calentar las cosas! ¡Circuitos! ¡Sobrecalentados! Shadow Serpentuno ¡Ojalá está cero! ¡Ahora por fin comeré sombra de Rangers! ¡No! ¡Robo caballero! ¡Olvídenme! ¡Vayan por él! ¡No! ¡Eres de los nuestros! ¡Es cierto! ¡Podemos cuidar de los nuestros y descubrir cómo detenerlo! ¡Sí! ¡No! ¡No es nótico! ¡Muria del dragón! ¡Megaforce rojo! ¡Llamas del peni! ¡Megaforce rosa! ¡Veneno de serpiente! ¡Megaforce negro! ¡Garra de tigre! ¡Megaforce amarillo! ¡Mordida de fibonón! ¡Megaforce azul! ¡Salvaremos la tierra juntos! ¡Los defensores de la tierra! ¡Nunca se rinden! ¡Vamos, Megaforce! ¡Ahora no les explotó el suelo! ¡Yo les ayudo! ¡Gracias por la ayuda! ¡Ahora vas a caer! ¡Tienen suerte de que no haya solecito, Rangers! ¡Te equivocas sobre nosotros, Robo Caballero! ¡Tenemos emociones, pero no es una debilidad! ¡Los sentimientos nos motivan! ¡Estamos igual de comprometidos que tú, pero lo hacemos en equipo! ¿Ves, Robo Caballero? Si no nos protegemos entre nosotros, ¿cómo protegeremos al mundo? ¡Cállese! Son como engranes en un motor trabajando juntos. ¿Qué no ves que combinamos nuestra fuerza? ¡Se multiplica por cinco! ¡Se multiplica! ¡Demonstraremos! ¡Combinar! ¡Megapotencia láser! ¡Poder aéreo! ¡Poder aéreo! ¡Poder aéreo! ¡Poder aéreo! ¡Poder marino! ¡Prepárense, Rangers! ¡Energizar! ¡Megapotencia láser! ¡Lista! ¡Garga victoria dinámica! ¡Eso es suficiente! ¡Se la creyeron, Rangers! ¡Multiplicar cinco por cero da cero! Robo Caballero, vamos juntos. ¿Recuerdas el plan que te mencioné? ¡Lo aplicaremos! ¡Contamos contigo! ¿Esperan que proteja sus vidas? ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Qué delicioso buffet! ¡Sus sombras son mías! ¡No! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Yummy, qué delicioso buffet! ¡Sus sombras son mías! ¡Ataca, Robo Caballero! ¡No desperdiciaré esta oportunidad! ¡Ay, no! ¡El plan funcionó! ¡Sabía que no nos defraudaría! ¡Robo Caballero, transformar! ¡Robo Espada! ¡Ahora terminaré con esto! ¡Sí, al fin tiene razón! ¡Esto acabará ahora! ¡Ahora! ¡Robo Morpher! ¡Listo! ¡Cañón Volcán! ¡Actívate! ¡Invocar Cañón Volcán! ¡Cañón Volcán! ¡Listo! ¡Caballero Dinámico! ¡Actívate! ¡Ya me activé! ¡Y luego! ¡Caballero Dinámico! ¡Fuego! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Justo a tiempo! ¡Sabía que lo harías! Debo admitir que tu plan funcionó. Hay verdadero poder en el equipo. ¡Rápido, Bragg! ¡Envíalos, zumbas! ¡Frag! ¿Quién es ese monstruo? ¿Qué has estado tramando? ¡Quiero que me expliques ahora! ¡Ya verás! ¡Zumbas, adelante! ¡Tengo un apetito feroz! ¡Se me antojan Rangers enlatados! ¡Juntos vamos a detenerlo! ¡Troy! ¿Oíste eso? ¡Bien hecho, amigo! ¡Gracias! ¡Mecazor León! ¡Actívate! ¡Hermanos caballeros! ¡Actívense! ¡Invocar, Zords, caballero! ¡Mecazor León Marino! ¡Mecazor León Celestial! ¡Gran Megazor José! ¡Actívate! ¡Invocar, Zords! ¡Sords combinados! ¡Invocar, Megazor! ¡Invocar, Megazor! ¡Gran Megazor José! ¡Listo! ¡Megazor José! ¡Actívate! ¡Invocar, Megazor! ¡Invocar, Megazor! ¡Gracias! 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 ¡Actívate! ¡Invocar, Megazor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Fabuloso! ¡Es la primera vez que peleamos lado a lado! ¡Ay, como dice el dicho! ¡Entre más grandes son, más grandes la brocheta! ¡Peleen unidos, Rangers! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De acuerdo! ¡Les concedo eso! ¡Y les daré esto a cambio! ¡¿Les gustó? ¡Duplicaré la dosis! ¡Su equipo se desbarata! ¡Apenas izón un bocadillo! ¡Avancen! Aún cuando tiene ventaja en tamaño, nuestro poder combinado puede vencer ¡Cierto! ¡Todos juntos! ¡Va! ¡Ay, eso sí duele! ¿Qué es esto? ¿Un regalo de Gosei? No, una recompensa por trabajar juntos ¡Cierto! ¡Los no son menos a Gosei! ¡Arígate! ¡Invocar Megasol! ¡Grantíazo Megasol, Gosei! ¡Listo! ¡Vamos a enviar a este tipo a la sombra! ¡Éntrale! ¡Ataque de lanza terrestre! ¡Ataque de espina marina! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Ataque de lanza aérea! ¡Ataque de lanza aérea! ¡Aire, mar, tierra! ¿Qué más tienen? ¡Aún puedo robar sus sombras! ¡Mientras la luz siga brillando, no seré derrotado! ¡Entonces es hora de apagar tu luz! ¡Hora de acabar con esto! ¡Carga victoria! ¡Acídate! ¡Listo! ¡Carga victoria! ¡El poder de nosotros seis, combinado! ¡Ataque de lanza aérea! ¡Ay! ¡Este juego no me gusta matar a Iler y Lerón! ¡Mega Rangers! ¡Esta fue una mega victoria! ¡Sí! ¡Trabajando juntos! ¡Sé que lograremos lo que sea! ¡Sí! ¡Despierta! ¿Estabas soñando? ¿Listo para comer? ¡Suena bien! ¿Tienes hambre? ¡Hey! Dije mostaza extra, pero... ¡Eso es ridículo! ¡Bien hecho, Ranger Rojo! Tu plan funcionó. Nuestra misión es la misma. Aunque nuestros métodos sean diferentes, debemos colaborar. ¡Geniales! ¡Alto! Pero aún tienen mucho que aprender. Tal vez todos nosotros. ¡Wow! Parece que hubo un cumplido oculto ahí. Cierto. Por un segundo creí recibir un robo abrazo. ¡Sí! Me da gusto que Robocaballero esté de nuestro lado. ¡Ay! Debo admitir que es duro como el metal. Oye, Gia... ¿Segura que no son parientes? ¿Quieres que yo vaya por él? ¡Yo voy por él! ¡Hola! ¡Ahora verás lo que es duro! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Doblaje hecho en México por The Dirt in House. Just using it. ¡Ven acá! 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 ¡Ven acá!